que se da mucho allá, la cumbia sonidera, lo que es del estado de Puebla y queremos adonarnos en ese momento, claro que sí, aleluya dice, este canto de la siguiente manera, este es mi deseo Padre mi deseo, honrarte a ti Con todo mi ser, te adoro a ti Con todas mis pruebas, te alabaré En adoración, eres tú, solo tú Hoy te rindo, mi ser, te adoro en mi corazón Yo vivo solo por ti, en que ahora voy a gritar En adoración, eres tú, en que ahora voy a gritar Hoy te rindo, mi ser, te adoro en mi corazón Yo vivo solo por ti, en que ahora voy a gritar Mientras hay un viento en mi Yo vivo solo por ti, en que ahora voy a gritar El cielo Mientras hay un viento en mi corazón Hoy es mi deseo, honrarte a ti Con todo mi ser, te adoro a ti Con todo mi ser, te alabaré Con toda mi ser, te alabaré Con toda mi ser, te alabaré Mi adoración, eres tú, solo tú Hoy te rindo, mi ser, te adoro en mi corazón Yo vivo solo por ti, en que ahora voy a gritar Mientras hay un viento en mi Dios da tu obra de mí Hoy creyendo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo solo por ti En nada para olvidar Que estás allá dentro de ti Dios da tu obra de mí Dios da tu obra de mí Aleluya, gloria a Dios Aleluya, este canto fue de tu lado Ese es mi deseo, verdad Aleluya Mi deseo es...